Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Rosita y su Idea, como pueden ver, tengo aquí unos elotes, miren, vamos a hacer unas riguas, miren, lo voy a estar raspando, miren, se raspa así, miren, así se saca el maíz, y después lo voy a estar licuando, porque es para hacer unas riguas, riguas le llamamos. Bien, como pueden ver, algo bien fácil, bien, y las riguas las vamos a estar poniendo en hojas de guineo, en hojas de plátano. Bien, como pueden ver, algo bien fácil de pepe, bien rico, se raspan así, miren, y tengo mucho cuidado, porque estos cuchillos son bien filudos, miren. Miren, voy a estar enseñando como se hacen las riguas, miren. Bien, lo que voy a hacer es que voy a estar poniendo la plancha a calentar, y voy a licuar este maíz. Nosotros le llamamos elote, cuando está así tiernito. Miren, también voy a estar haciendo unos ricos tamales de elote. Quiero que la tarde me rinda, porque voy a hacer también atol de elote con elote zancochado. Miren, así se da. Como pueden ver, estos son los telotes para las riguas, miren. Este maíz lo voy a estar licuando. Y solo lo que le vamos a estar poniendo es sal, nada más. Como pueden ver. Creo que mucho pelear. Bien, ya tengo aquí el maíz. Como pueden ver, yo voy a estarlo haciendo. Bien. Aquí lo vamos a estar cortando la hoja. Como... Como de este tamaño, miren. De este tamaño. Y aquí la echamos a un ladito aquí, y le damos la vuelta así. Algo bien fácil de preparar. Como pueden ver. Bueno, que salvadoreño sabe de qué le hablo. De las riguas. Déjenme ahí abajo en los comentarios, como hacen ustedes las... Bueno, si hacen de esto en sus países. Ay, yo todas las estoy cortando. Como pueden ver, miren, voy a estar sacando la plancha. ¿Qué haciendo? Laboral. Buen вещ ¿Sí? ¿Sí? Tengo la plancha. Miren como pueden ver. Cuando ya esté en la zoom. La rigua. Les voy a estar mostrando como quedaron. Pues bien mis amores. Si todavía no se han inscrito al canal de Rutito y sus ideas. Les invito a que se suscriban. Comenten y compartan. Bye bye. Nos vemos al próximo video.